Con la jornada de día sábado, partido de fondo en el Estadio Santa Laura. A los seis minutos, Auta Chitariano se pone en ventaja sobre San Luis, con un gol anotado por Germán Pino. La jugada se inicia con un tiro libre, servido por Ramos, perfecto globito, profundo offense, sale el portero Zapata, gran figura, la pelota da en el portero, acompaña Germán Pino, y el marcador uno a cero, muy temprano para los verdes de Auta Chitariano. San Luis consigue su primer punto en el actual torneo, porque obtiene el empate, tres minutos más tarde. En este tiro libre, ejecutado por Barrera, aparece libre de marca Cueto, batiendo al debutante portero Kemel Farías en Auta Chitariano, debutaba en Santiago, y de este modo San Luis empata el partido, uno a uno, Audax y San Luis de Quillof. Pero hubo un preliminar en el Estadio Santa Laura, un preliminar de segunda división, y cuando jugaba con diez hombres sobre el final del primer tiempo, Santiago Morni ante Wonders, un añejo clásico del fútbol chileno, que es lo que pasa, y penal favorable al equipo de la Venegra, que llevó un gran contingente de socios. Ejecuta a Escobar, pero el portero Marco Órdenes contiene estupendamente. De este modo, Santiago Morni pierde una oportunidad de ponerse en ventaja sobre el final de la primera parte. Aprovechando la condición de tener un hombre más en la cancha, en los 30 minutos del segundo tiempo, hubo dominio claro de Wonders, que se pone en ventaja y anota el único gol del partido a los 32, con ese certero remate de Núñez. Gana Wonders a Santiago Morni, partido de siempre en el fútbol chileno, ahora en el ascenso, por 1 a 0. Una de las grandes sorpresas de la jornada se produce ayer por la tarde en el morro de Talcahuano, cuando el portero Canales habilita tranquilamente al volante Juan Soto, la mejor figura en el partido contra Colo Colo. Miren lo que hace Soto, habilita a Meneses, este queda con el balón a su disposición y anota el único gol del partido. Increíble casi la cifra, con que Meneses a los 28 minutos bate el arco de Naval y San Felipe le gana a Naval por 1 a 0 ayer en el morro de Talcahuano. Una estupenda actuación de Guachipato. Hoy, en el Estadio Santa Laura, ante Unión Española, tempranamente, a los 7 minutos, Ángel Bustos pone en ventaja al equipo de Antonio Vargas, al equipo de La Usina, cuando sale desatinadamente el portero Espinosa, aprovecha todo Bustos para anotar el primer gol del partido. Floja la defensa del equipo de Unión Española, contundente la vanguardia de Guachipato. Bustos, a los 16 minutos, alargando las cifras a 2 a 0. El pivoteo de Merino, acompaña a Bustos y anota el segundo gol. Daba la impresión que el partido adquiría nuevo colorido con este golazo de Franchino. El enganche con pie derecho y sobre la salida de Saracho, el descuento para Unión Española. Franchino. El marcador queda a Guachipato 2, Unión Española 1. Se apura Unión, porque quería conseguir el empate. Pero, 4 minutos más tarde, un gol curioso, 35 metros, el derechazo de Sergio Díaz. Da un pique extraño, el balón sorprendiendo al portero Espinosa. Y el marcador ya está 3 a 1, favorable a Guachipato. Así termina el primer tiempo. Unión domina en el comienzo de la segunda parte. Sobre el final, el arranque en posición dudosa de Juan Carlos Vera, con gran maniobra personal. Acompaña a Díaz, la mejor figura de la cancha, Guachipato 4, Unión Española 1. Preliminar de hoy, en el Estadio Santa Laura. Buen público, 15 mil espectadores. Nos vamos a la segunda región del país. Allí, las cosas se ponen difíciles para Cobreloa. A los 40 minutos, hay penal de Díaz. Uniforme blanco, el uniforme de color claro, el equipo de Magallanes. Penal de Díaz en contra de Puebla. Ejecuta Covarrubias. Muy mal, Tapanef. A los 43 minutos, Tito Olivos, bate limpiamente al portero Marios Ben de Cobreloa. Así, Magallanes le está ganando a Cobreloa por 1 a 0. Es expulsado a Ahumada en Magallanes. Queda con 10 hombres. No puede aguantar la academia en el segundo tiempo. Y tras esta serie de rebotes, a los 5 minutos del segundo tiempo, Covarrubias anota el 1 a 1 para el equipo de Cobreloa. De ahí para adelante, se defiende Magallanes. Cobreloa busca el tanto del triunfo. Llega a 9 minutos del final, porque aparece Juan Carlos de Tellier, cachetea muy bien con el borde externo del pie derecho, y anota el 2 a 1. El partido se aclaró sobre el final para el cuadro de Cobreloa, para el equipo campeón del fútbol chileno que dirige técnicamente Jorge Toro. A los 44 minutos del segundo tiempo, el propio Juan Carlos de Tellier, 3 a 1, gana Cobreloa Magallanes, con arbitraje de Guillermo Bach, allá en el norte, en Calama. En los Andes, otra sólida, otra convincente actuación de Cobreandino, ganándole a Palestino por 3 a 1. Ese hombre tiró al arco. Este sí que le apunta, ese Rodríguez, 10 minutos. Cobreandino, ganándole a Palestino por 1 a 0. Así terminó el primer tiempo. Estamos en la segunda parte. El veterano Jorge Neumann, peina y anota el 2 a 0 para el cuadro local, para el equipo que dirige técnicamente el señor Isaac Carrasco. Cobreandino, 2. Palestino, 0. Es bueno el descuento de Palestino. La maniobra de Holguín como volante. El sombrero con borde externo del pie izquierdo, de Víctor Castañeda, y el 1 a 2. Ahorita el gol de Castañeda, pero de poco le sirve a Palestino, porque a los 31 descuenta, y a los 38 un golazo. Miren desde dónde arranca Neumann. Y cuando sale el portero, sorprende, al primer palo, engañando. Gran figura, Neumann, ex Arica, ahora en Cobreandino. Cobreandino 3, Palestino 1. Primera victoria de Calera en su cancha, le gana Iquique por 2 a 0. Primer gol del partido, anotado a los 17 minutos del segundo tiempo, por Héctor Román. Calera 1, Iquique 0. A los 30 minutos del segundo tiempo, asegura el partido, el triunfo, el cuadro de la ciudad del cemento. El Pelé Álvarez, qué apodo, qué carga. José Luis Álvarez, digámosle mejor. Anota el 2 a 0 para Calera. Sobre Iquique. Román y Álvarez, los goleadores de la jornada. 6.181 espectadores pagaron en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Y ese público quedó sorprendido a los 11 minutos, cuando Francisco Ugarte mete un derechazo soberbio y anota el gol de la apertura para Concepción sobre Everton. después a defenderse con todo Concepción. Pero es expulsado sobre el final del primer tiempo a los 44, el defensa Lacroix. 47 minutos se juegan en el primer tiempo. Dos de descuentos, linda zambullida de Marco Figueroa para anotar el 1 a 1. Así concluye la primera parte. Marcador igualado a un gol. En el segundo tiempo, 15 minutos, Sergio Navarro, tiro libre desde la derecha con pie izquierdo. Everton 2, Concepción 1. y atención con Pablo Prieto. Ahí va. Se junta con Medina. Acompaña a Prieto. Linda maniobra. Aparece. Remata con Zurda y un gran gol para el cuadro de Everton. 3 a 1. Le gana Everton a Concepción. Aplausos. Aplausos. La goleada azul. Everton es líder en la zona sur. Universidad de Chile es líder en el grupo norte. El primer gol del partido anotado a los 10 minutos del segundo tiempo por Marcelo Silva. Un derechazo impresionante desde 21 metros. Batido absolutamente el portero Leyes del cuadro de Rangers. Qué buena figura es este chico Ricardo Vázquez que asoma lleno de posibilidades en el fútbol chileno. Vázquez. 2 a 0. 17 del segundo tiempo para la U sobre Rangers. Un Rangers que caminó en la primera media hora del partido. Luego se fue quedando físicamente. 22 del segundo tiempo. Eleodoro Cornejo pone una nota de suspenso en el partido porque le da el descuento al cuadro talquino. faltando entonces 13 minutos para el final el marcador que daba Universidad de Chile 2 Rangers 1. Pero la U aclara las cosas en los 5 minutos finales. A los 41 Martín Galvez zurda seca abajo cruzada 3 a 1 el marcador. Y a los 44 minutos otra jugada de Galvez y el que acompaña es Silva el que abrió el camino del gol y el que liquida el partido 4 a 1 Universidad de Chile gran producción ofensiva sobre Rangers. Los partidos destacados del fútbol de ascenso están en sum deportivo. Este se jugó hoy ante 10.000 espectadores en el teniente de Rancagua. Horacio Simaldone ex Colo-Colo anota el primer gol para O'Higgins sobre Osorno. 1 a 0 el marcador en el primer tiempo. Horacio Simaldone festeja junto a la hinchada Rancaguina. Comenzando el segundo tiempo el goleador de la jornada Aníbal González 2 a 0 para O'Higgins sobre Osorno. Siempre en el segundo tiempo el marcador se alarga 3 a 0 Aníbal González presiona gana y anota el cuarto gol para O'Higgins que terminó jugando sin portero hoy seleccionó enoj y seleccionó trejos lo anota el propio Aníbal González 3 goles en la gran producción del centro delantero El descuento para Osorno lo consiguió el paraguayo Arce a los 79 minutos del partido 4 a 1 el marcador Finalmente Simaldone mediante lanzamiento penal ahí está la falta anota el 5 a 1 arbitraje de don Néstor Mondría en Rancagua Simaldone para el 5 a 1 Fernández Vial y Colo Colo se habían enfrentado en cuatro ocasiones anteriormente dos de ellas aquí en el estadio regional de Concepción por el torneo Poyagol en marzo de 1983 casi 25 mil personas posteriormente por el campeonato nacional casi 20 mil personas hoy se abaten todos los récords aquí en la octava región porque el estadio está absolutamente lleno mientras los hinchas buscan afanosamente un lugar donde poder ver cómodamente el partido en camarines ya los equipos se preparan tranquilidad y mucho silencio en el rincón de Fernández Vial la imagen de la Virgen de la Candelaria junto a un sirio encendido demuestra y evidencia la fe religiosa de estos hombres por otra parte en el camarín de Colo Colo bastante alegría una radio encendida muy fuerte le da ánimo a los jugadores también aquí existe la fe religiosa imágenes de la Virgen María una cruz hecha con tela adhesiva y Renato un hombre que comienza a vestirse y antes de ponerse su indumentaria deportiva reza para que le vaya bien faltando 5 minutos para la iniciación del partido ingresan a la cancha ambos equipos en el estadio ya no cabe absolutamente nadie y las puertas han sido cerradas el juez Sergio Vázquez da por iniciado el encuentro exactamente a las 4 de la tarde en el resumen el partido no fue bueno no solo porque no hubo goles sino que porque más que fútbol hubo mucho roce en la cancha mucho golpe mucha fricción dentro de lo rescatable de lo importante a lo largo del partido en nuestra agenda notamos que a los 12 minutos hay un centro de Rivera el balón da en la mano de Garrido pero el juez Vázquez estima que es jugada casual a los 18 minutos ataque de Colo Colo Gutiérrez no logra conectar y ataja el arquero Muñoz a los 38 minutos hay amarilla para Rojas por demorar el juego a Roberto Rojas y luego también a Garrido por reclamar y a los 43 minutos del primer tiempo tarjeta amarilla para Raúl Ormeño que más tarde le pesaría al ser expulsado así termina el primer tiempo comenzó jugando mejor Fernández Vial pero luego Colo Colo equilibró la situación al iniciarse el segundo tiempo ambos cuadros ingresaron con la misma gente y a los 10 minutos Renato López el brasileño gran expectación centro delantero salta a la pista de recortan del estadio regional de Concepción y hace el calentamiento previo 5 minutos de trabajo para ingresar a la cancha en reemplazo de Zahadera solo un par de veces entró en contacto con el balón y se nota evidentemente que le falta fútbol y complementación con sus compañeros de equipo en el segundo tiempo fue superior futbolísticamente Colo Colo Fernández Vial solo utilizó el contragolpe pero a medida que pasaban los minutos los roces se hicieron más evidentes hubo faltas en todos los sectores de la cancha y los golpes abundaron en resumen partido que le faltaron goles y que también le faltó fútbol bueno creo que en realidad el ambiente y el partido fue durísimo fue bastante roce y sobre todo al final pero el problema es el siguiente que Fernández Vial es un equipo que aprieta mucho las marcas nosotros en segundo tiempo creo que ya tuvimos un poquitito más de soltura sobre todo arriba y nos creamos muy buenas ocasiones que pudimos haber concretado pero en general estos partidos así apretados tipo clásico que siempre triunfa la defensa sobre el fútbol lamentablemente para la pistola creo que Colo Colo es mucho más de lo que presentó hoy aunque Fernández Vial mostró gran temperamento se la jugó en cada una de las pelotas creo que hizo un buen partido pero Colo Colo tiene que sobreponerse a todo esto y de ahí vamos a haber impuesto nuestro fútbol ¿le molestó a usted la marca y el fútbol fuerte de Fernández Vial? en ocasiones porque pienso que juegan muy poco fútbol hay que decirlo muchos roces no es cierto juegan al pelotazo ninguna jugada clara de fútbol hacen y es todo lo contrario que hace Colo Colo yo pienso que nosotros jugamos mucho más fútbol y eso fue ensuciando a poco el partido donde empezaron los roces y así hubieron todo expulsado y creo que ese juego a nosotros no nos beneficia para nada en el camarín de Colo Colo se quejaron por el juego fuerte Fernández Vial los roces ¿usted coincide con eso? mira creo que no sé o sea yo te puedo decir no soy mendicado pero ustedes que están afuera o sea si son objetivos creo que eso no hubo roces incluso hubo un jugador de Colo Colo que tenía que haber ido afuera que fue Garrido tenía tarjeta amarilla y le hizo un favo a Zambrano sin pelota cuando estaba por terminar entonces eso creo que fue más importante que los roces que puedan haber habido además Gutiérrez creo que tiene una fractura de un pómulo un codazo de Renato tocó cuatro pelotas hizo tres favos entonces se quejan de los roces y los renunciados somos nosotros son tonteras yo creo que no correspondía porque fue un partido en general bastante limpio en el estadio regional de Concepción ya reina absoluto silencio las casi 33 mil personas que dejaron en boleterías 3 millones 700 mil pesos han hecho abandono del recinto y en el balance final queremos destacar como lo mejor la gran cantidad de público que llegó a este campo deportivo desde Concepción para Zoom Deportivo ¡Gracias!